Bienvenidos alumnos y alumnas de tercer año de la secundaria general número 5, soy el maestro Héctor. Hoy vamos a hablar del programa Aprende en Casa, de la materia de tecnología, que se presentó el día martes 6 de octubre del presente año. Recuerden ir guardando sus actividades en su carpeta de experiencias y también enviarlas a Microsoft Teams. El tema del cual vamos a hablar hoy es la importancia de la aceptación social en la tecnología. La innovación técnica es un proceso de ejecución de nuevas ideas que tiene como fin satisfacer las necesidades de un grupo social. Si recuerdas en vídeos pasados te preguntaba ¿Qué papel tiene la aceptación social en el éxito o fracaso de las innovaciones técnicas? En su momento te comenté que la sociedad tiene mucha importancia en el éxito o fracaso de las innovaciones, pues si ellos adquieren los productos la innovación tiene éxito, de lo contrario fracasan. Recordemos los factores que intervienen en el éxito o fracaso de una innovación. Factores que intervienen en el éxito o fracaso de una innovación, costos, fin para lo que fue creado, diseño, repercusiones económicas y medioambientales, normas oficiales, materiales utilizados y aspectos culturales. Vamos a hablar del último, aspectos culturales. Para ello es necesario entender que la cultura es nuestro idioma, aspectos religiosos en los que participamos, la música que escuchamos, la comida que ingerimos, la vestimenta entre otros. La cultura es todo aquello que le da un carácter a una sociedad determinada, por lo tanto existen muchas culturas en todo el mundo. Las diversas sociedades se caracterizan por su cultura y cada una de ellas tiene sus propias necesidades, por eso cuando se hace una innovación debemos revisar cómo está compuesta la sociedad donde yo quiero que la innovación tenga éxito, aún así la sociedad puede aceptarla o no. Pero si la innovación satisface una necesidad y ésta está al alcance de su economía, es posible que la innovación tenga éxito. Las innovaciones pueden funcionar en un lugar y en otro no, debido a varios factores, entre ellos el aspecto cultural. Para hacer una innovación es necesario saber sobre las costumbres y tradiciones de los grupos sociales, para que sea más fácil la aceptación. Para obtener esta información puedes hacer entrevistas o encuestas a través de internet. El reto de hoy es ¿Qué importancia tiene la investigación tomando en cuenta los aspectos culturales en el proceso de innovación? Por mi parte es todo, gracias por su atención. Es importante que entres al Teams y al blog de la escuela. ¿Qué tal? Buen día. Te saludo con mucho gusto como siempre. Soy tu maestro Raimundo Jasso de Terceros. Recuerda estar al pendiente del blog. Suscríbete al canal de YouTube para que te lleguen nuestros videos y nuestra información. También puedes entrar a Teams y revisar tus actividades y tus tareas dependiendo de tu maestro. Y recuerda siempre escribirlo en tu libreta digital. Cualquier duda ya sabes que nos puedes escribir. O por medio de tus asesores. Saben que nos pueden mandar todas sus dudas también en el blog. Entrando a los apartados. Y si tienes alguna duda con Aprende en Casa o algún otro tema que tengas que tratar, por favor, háznoslo llegar. Les voy a mostrar brevemente cómo utilizar y localizar tu libreta digital y así como usar el blog. Antes de que nada. Recuerda que tenemos aquí el blog donde podrás expresar tus dudas. Aquí tendrás información. En este caso tenemos tecnología. Aquí solamente tienes que llenar los datos, poner tu duda y enviarla. ¿Está bien? Esto en el caso para tecnologías nada más. O cualquier otra materia. Ahí los tienes. Para ver los videos de la semana, si es que te lo perdiste o tienes algo que checar. Aquí los tendrás. En Teams tendrás tu canal, por decir en este caso de tecnologías, donde nos podrás escribir en el chat. Y checar también tu libreta en el canal general. Recuerda que es blog de notas. Y en lo que se carga, tarda un poquito. No te desesperes. Ya cuando lo tengamos, podrás observar que hay una carpeta que se llama Biblioteca de Contenidos, donde tus maestros te ponemos todas las actividades o tareas si es necesario. Recuerda que aquí nada más es darle un clic y verás las semanas o el día, dependiendo tu maestro. En este caso, recuerda que aquí tú tendrás tu libreta. Vamos a checar esta libreta como ejemplo. Y tecnologías. Aquí podrás escribir, agregar más actividades, por si necesitas hacerlo por semana, por día, dependiendo tu maestro. ¿Está bien? Espero que esto les haya servido. Esto fue breve. Vayamos a los aprendizajes de la semana, que fue los retos de mi entorno y la innovación técnica. Estuvimos viendo cómo se han modificado las técnicas, particularmente sobre la ganadería y la agricultura. Y la intervención de la industria, argoquímicos, pesticidas y herbicidas, lo que provoca daños al ambiente. Recuerden que eso son cosas que usan para, obviamente, que el alimento no se lo coman otros insectos o animales o alguna otra cosa que de repente llegan. Como recuerden que a veces en algunos lugares ponen espantapájaros, nada más que esto lo usan ya con pesticidas y herbicidas a la comida, a los productos que consumimos. Y obviamente esto daña al ambiente. O daña a la tierra o el agua. Los residuos se quedan y, pues, obviamente ya no es muy útil. En el tema de insumos, innovación de proceso y cambios de forma de vida, pues es para identificar realmente cómo se recolecta el alimento y cómo se cuida, ¿verdad? Para llegar a nuestra casa. Identificar las oportunidades que favorecen la utilidad y el proceso, el producto, el servicio, por medio de la adaptación y la mejora, que es más que nada la manera en cómo se guarda, cómo se acomoda. Antes no se acomodaba como ahora. Antes eran cajas de madera, ahorita ya usan el cartón y, obviamente, también la forma de recolectar las cosas han cambiado. Antes era gente en el cultivo que recolectaba a mano. Y ahora ya son productos, bueno, son por medio de cosas mecánicas que ya pasa una máquina y va recogiendo o va recolectando los huevos en este caso. Bueno, en el reto del día, lanza tres preguntas. ¿Cómo obtienes tus alimentos? Obviamente puedes hacer un resumen sencillito y contestar de dónde consigues la carne, las verduras y, obviamente, con algo muy sencillo, ¿no? Tu papá, tu mamá te puede explicar dónde consiguen los alimentos. La segunda pregunta es ¿Qué forma de pago es común para adquirir alimentos en tu hogar? Bueno, puedes decir que es tarjeta de crédito, débito o efectivo o también, como ahora ya está establecido mucho lo de que mandas a domicilio y a veces ahí con tarjeta puedes hacer pagos a meses, que es en algunos casos. La tercera pregunta ¿Qué innovaciones observas en la adquisición de tus alimentos? Bueno, que antes uno iba a la tiendita o a un centro de... un lugar de abarrotes o algo por el estilo, ibas y comprabas. Y ahora con esto de la pandemia, pues está dándose mucho lo de servicio a domicilio en todos lados. Sobre todo en la comida, está Uber Aid que te lleva la comida, Rapid, otro de comida y cosas por el estilo, ¿no? Ah, también, si quieres resumir todo esto en mi materia, puedes hacernos un dibujito de un croquis de los comercios cercanos a tu casa y creo que sería un dibujito. Recuerda, puedes tomarle una foto para que no la escaneen ni nada. Tómale una foto y mándala ahí en tu libreta digital. Bueno, recuerden que también les he estado dejando cada 15 días una actividad de dibujo. Este, va a ser de sombreado. Ya saben que si no pueden realizar lo de los retos de la semana, todos completos, pueden hacer este reto y yo se los haré valer como si fueran los retos. Es opcional, recuerden que no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es entregar actividades. Espero que estén bien, se la estén pasando bien. No olviden también los videos del 40 aniversario. Va a haber retos esta semana. Y hay que estar checando y estar al pendiente del blog y de Teams. Gracias. Hasta luego. Gracias.